Si estáis preparados amigos, bienvenidos seáis todos a nuevo vídeo de Universe Cars y el día de hoy sí que os aconsejo que tengáis unas buenas palomitas porque el producto que tengo sobre la mesa va a dar de qué hablar. En el canal estamos abriendo producto nuevo como pueden ser los últimos vídeos de Crown Zenith, también estamos abriendo producto antiguo como ya vimos, ese opening, bueno, Evolving Skies, Darnes a Blaze y sin embargo el día de hoy volvemos a 2020, para ser exactos, finales de 2020, septiembre, donde se lanzó esta maldita joya. Estamos hablando de Champions Pack, una colección que realmente de primeras no llamó mucho la atención de la gente, fue muy olvidada, pero a medida que han ido pasando los años hay dos cartas que se han ido revalorizando por lo bonitas que son. Y diréis, ¿tiene muchas cartas buenas? No, ese es un problema, lo que hace que el tiempo haga que se revalorice porque cada vez queda menos producto, pero sin embargo la gente la sigue comprando porque están estas dos magníficas cartas como este Charizard Shiny y este Charizard VMAX Rainbow, que opinión personal son preciosas. Es una colección que tiene muy pocos hits, hay que decirlo, es una colección ya realmente cara, pero bueno, el día de hoy traemos un total, como siempre en el canal, de 5 Elite Trainer Box de Champions Pack, donde podemos conseguir, aparte de las dos cartas más especiales, todas estas que no dejan nada que desear. Así que si estáis preparados amigos y el microondas ha pitado con las palomitas preparadas, comenzamos con este pedazo de opening. Y por cierto, si tenemos la duda, hoy vengo vestidito con camiseta de Charizard para intentarlo invocar, ya que son las dos cartas que realmente más quiero. Y vengo también buscando, aunque sea un poquito contraproducente, esta magnífica carta de Venusaur V, que tiene un precio muy pequeñito, pero bueno, es que es mi primer Venusaur V, es un poco raro. Aquí la tenemos amigos, tengo muchísimas ganas de abrir esta colección porque es verdad que ha abierto creo algún sobresuelto, pero esto directamente amigos es un producto exclusivo de Champions Pack, lo que quiere decir que dentro todo lo que viene es de Champions Pack. Así que cogemos nuestro querido cuchillete, le damos el cortecete y vamos a disfrutar de esta primera caja. Es muy importante que como sepáis que Champions Pack no tuvo booster box, sí que trae carta promocional y aquí tenemos como siempre todos los hits que pueden venir, entre ellos las cartas. Es que fijaros solamente, estos son los buenos hits, ya está, realmente no hay ninguno más. Es verdad que hay algún trainer que no está del todo mal, pero sobre todo la rainbow, la de oro, que solamente hay una y conseguirla sería increíble. Entonces, el Charizard Shiny y nuestro querido Charizard VMAX serían las que más me gustaran. Ahora, si nos vamos a la colección al principio del todo, podremos encontrar la que os he dicho, que además es la número 1. Ese Venusaur también lo quiero. Dejando el libro de lado y ya sabemos absolutamente todo lo que trae, vamos a darle la vuelta y vamos a disfrutar de lo que contiene esta caja. Como siempre, la trainer box siempre trae su fajo de energía para poder jugar al juego online. Me estoy preocupando porque no veo la carta promocional, pero bueno. Las fundas también son de las que me gustan porque no tienen el borde de un color desproporcionado y además es una de las pocas que realmente son transparentes. Así que puede ser que le demos utilidad vuestro codiguete también para todos aquellos que jugáis al juego online. Y, por supuesto, atentos porque no he comentado nada, este Charizard V. Mirad qué joya, es muy bonito. No lo voy a guardar en Top Loader porque es que luego os lo tengo que enseñar en el giratorio, pero sí que es verdad que hay que tratarlos con mucho cariño. No sé, el precio de este Charizard es uno de los pocos que no he mirado, pero obviamente no va dentro de la colección al ser una carta promocional. Es decir, no te puede caer esta carta en un sobre. Solamente, y si no me equivoco, se puede conseguir en esta caja Elite Trainer de Champions Path. Camino de campeones. Aquí tenemos los separadores de Charizard que cambia también la parte de adelante con la de atrás. Aquí tiene como una especie de mosaico con las energías. Y luego por la parte de atrás son simples, son negras y vienen bastante carcomidas por el lado. Pensad que es una caja que ya tiene bastante tiempo. Las dejamos en su sitio. Viene un libro adicional de explicación, supongo que del juego. Te explican absolutamente cada una de las cosas. Para todos aquellos que tengáis dudas, siempre que compréis un Elite Trainer, os explican un montón de cosas del juego. Tenemos los dados de daño, que son espectaculares, con ese color anaranjado, rojizo y un negro. Y por último, tenemos los marcadores de veneno y quemadura. No tenemos nada más interesante. TCG lo que quiere decir, amigos, que ya sí que nos queda la joyita del pastel. Y diréis, ¿cuál es la joyita del pastel? Esta cantidad, gente, de Champions Path. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sobres. Bueno, estoy un poquito menos nervioso que en los últimos vídeos, porque es que en los últimos vídeos de verdad han sido una maldita locura. Ya sabiendo lo que contiene una, abrimos las 5, sacamos las promocionales de Charizard y disfrutamos de este magnífico opening. ¡Comenzamos! Después de un ratito, amigos, esto es lo que nos encontramos en la mesa. 5 paquetes de 10 sobres cada uno de ellos, con esas 5 cartas promocionales de Charizard. Algunas vienen muy bien cortadas, otras no tanto. De verdad, este Charizard V Full Art me parece de los Charizard más limpios y clean que he visto. El fondo rosado con el color del Charizard me parece increíble. ¡Buah, qué nervioso estoy! Champions Path, estamos hablando de 2020. Creo que son, siguen siendo 4 cartas para adelante. Igualmente, como tengo la duda, lo que haremos será 3. Bueno, los artes de los sobres. Tenemos estos. Creo que eran un total de 4, si no me equivoco. Estos son los 4 artes de sobre que tenemos. Y como os digo, es una colección antigua. 2020 no tiene cartas alternativas, ni tampoco tiene arte de entrenador. Cualquier hit es carta V o poco más. Comenzamos con el opening. Los nervios a flor de piel. Una camiseta espectacular de Charizard para intentarlo invocar. No sé cómo va el código. Vale, perfecto, lo tenemos ya localizado. Voy a pasar 4. Si tenemos la energía adelante, es que lo hemos hecho bien. Me gusta. Estoy un poquito nervioso, amigos. Es una colección muy antigua. Es un opening que tenía de verdad muchísimas ganas de hacer. Pero, lo que sí que tengo en mente es intentar conseguir cigar de carta holográfica. Primer sobre, primer hit. Obviamente, en las cartas que son holográficas, ni siquiera me he parado a mirar el precio. Seguramente haya alguna decente. Es muy posible. Qué bonito este Vulpix. Qué bonito este Vulpix. Bueno, vamos con ello. Voy a intentar no spoilearme. Ya veis que tengo un pequeño tembleque en las manos. No es solamente porque sea una persona muy nerviosa. Es que es, de verdad, un opening que me ha llegado esta mañana. Las cajas me han llegado esta mañana. He dicho, no puedo esperar ni un solo segundo. Machamp como carta arriba. ¡Venusaur! ¡Vamos! ¡Toma! Se cumple la profecía de decir cuál es la carta que más me gustaría. Obviamente, dejando los Charizard de lado. Tanto el Rainbow como el Shiny. Y conseguimos la única V que me encantaba de la colección. A ver, me marca la estrella de abajo. Si la veis, me marca que brilla. Es como si fuera un Venusaur Shiny. Pero no es Shiny. Uf, estoy tembloroso. Estoy muy tembloroso. Pues vale, bueno, no está nada mal. Claro, ahora ya tenemos que cambiar del objetivo. Pues nada, una Rainbow. La de oro. Solamente tiene una carta de oro. Solamente, amigos, tiene una carta de oro conseguirla. No sé el precio. Sé que está en el top 10 cartas más caras de esta colección. Pero no penséis que se va mucho de precio. Tenemos un Nikit. Swablu, Machop, Zigzagón, Scraggy como carta. ¿Qué le pasa a esta carta? Qué rara. Cigarde, por cierto. Se repite. No me lo puedo creer. No me había dado cuenta, literalmente, del Reverse de Scraggy. La verdad es que se ha apreciado bastante poco. Bueno, vamos con el siguiente. Cuarto sobre cuatro hits. Ya os digo que esto no es nada habitual. Bueno, si consigo una de oro. Después de la mufa que tenemos con Crown Zenith. Yo ya no sé qué hacer. Vamos con energía para todos aquellos que seáis nuevos en el canal. Tenemos como una especie de astilla clavada en el corazón. Tenemos a Carvanja y Altaria. Altaria holográfico. ¿Qué cantidad de holográfica se está dando? Pues tenemos una espinita clavada porque hemos abierto muchas cajas de la última colección que ha salido de Crown Zenith. Y todavía seguimos sin oro. Es verdad que el resto de cartas las tenemos. Tenemos todas las que son alternativas que nos gustaban de la Galarian Gallery. Y también tenemos, por supuesto, las cartas radiantes. Entre ellas, esos Charizard que son preciosos. Tienes los vídeos en el canal. Y también tenemos ese Mewtwo Atrem y Centiskorch. Otra carta holográfica. Vale, me estoy planteando una cosa. Me estoy planteando una cosa. ¿Es posible que esta colección sea como Pokémon GO y todo lo que vengan sean holográficas? O sea, imaginaros si la he abierto un poco, de verdad. Que yo creo. O sea, no tengo ni idea. Pero claro, viendo que o me cae un hit o viene una holográfica, la posibilidad de que esto sea así es alta. Vamos con el siguiente. Energía tipo agua. Tenemos un Malamar. La verdad que los artes son bonitos. Silipede, una Pokéball, Weddle, Kakuna, Carvan... ¡Ja! ¿Energía Reverse? ¿Pueden salir energía Reverse aquí? Que, por cierto, lleva un corte por mitad de impresión. Muy espectacular, ¿eh? Lo veis aquí. Dos líneas. Y Lican Rock. Otra carta holográfica. Bueno, de verdad no tengo ni idea del precio de esto, pero no está nada mal, ¿eh? De hecho, es curioso porque no pone numeración ni nada. Bueno, pues no le voy a decir que no. Oye, que se me acumulan las holos. Yo creo que va a ser lo que he dicho al principio, ¿eh? Estoy deseando que me salga un sobre completamente vacío para verificar esa frase y quitar ya las holos de la mesa. Pero bueno, de momento las mantenemos. Cambiamos cuatro cartitas para adelante y vamos con la siguiente. Energía tipo fuego. Charizard. Vamos. Te estamos invocando y llamando. Victini precioso. Tenemos el Rotten Foam. Purloin. Un Ekans Potion. Bullpix. Como carta Reverse. Un Inkai. Bayon. Y Centiscord. Tiene pinta de que es lo que digo. Creo que en estos sobres siempre va a venir una holográfica como Pokémon GO. Bueno, abrimos el siguiente. Aquí lo tenemos. Vuestro Codiguete. Energía. Rotten Bike. Machoke. Precioso. Bedrill. También muy bonito. Silipede. Purloin. Scraggy. Tenemos una Pokéball. Nikit. Bedrill. También Reverse. Como la que acabamos de ver. Y un Obstagón. También holográfico. Salimos de dudas. Porque nos quedan dos sobres para terminar esta primera caja y realmente, excepto los hits que nos han caído, que ha sido la Reverse y Venusaur, el resto, todos los sobres nos ha traído una holográfica. Así que damos por hecho, amigos, que es holográfica. Profesor Research y en la Reverse, era lo que decía, solamente nos podía venir una Reverse de energía, que las voy a guardar. No sé si van a ser muy típicas. A ver que en una caja me hayan salido dos. Es un poco curioso, pero fijaros, literalmente, los pocos hits que vienen. Llevamos nueve sobres y realmente solo un hit. Diréis, hombre, es bastante doloroso. A ver, es la época de Pokémon. Antes esto era así. Recordaros también la colección de Volvin Skies o Darnes Ablaze, que hemos abierto ya en el canal, que los vídeos eran muy similares a este. Sufridos, pero claro, cuando se viene algo, pues se disfruta mucho más. Centiskorch y Centiskorch. Bueno, la colección es muy pequeña, no he comentado nada, pero fijaros bien que solamente tiene 73 cartas. Lo que quiere decir que, obviamente, y por obligación, vamos a ver muchísimas repetidas. Primer sobre, todas las holográficas las vamos a ir apartando, las dejaré por aquí, las guardaré. Y tenemos dos energías, no está del todo mal. Un Venusaur V, que dentro de lo malo ya lo tenemos el bueno. Y el Charizard V, que se van 4 hits, 4 de 10. Bueno, con que me caiga un Charizard, de verdad, yo ya sería muy feliz. Es pedir mucho, es pedir una de las dos mejores cartas de la colección. Mantralipo, ¿qué le vamos a hacer? Oye, ¿estáis comiendo palomitas o no estáis comiendo palomitas? Y tenemos ya preparados un par de vídeos, porque viendo cómo va el canal, yo quería hacer un especial 50.000 suscriptores muy super guay. Y se va a cumplir, se va a cumplir. Así que esperemos que nos llegue pronto, porque, de verdad, o sea, es una... No teníamos estas aspiraciones ni mucho menos. Cuando creamos el canal sí que es verdad que teníamos claro cuál era el objetivo principal. Y, bueno, pues de momento el canal está yendo super bien. Así que desde aquí agradeceros de verdad absolutamente a todo el mundo que se está suscribiendo al canal y que estáis apoyando los vídeos. Que lo agradecemos un montón. Concenti Scorch es que somos casi 50.000 y el canal lleva un mes y medio. Es muchísimo. Así que, amigos, a seguir igual. Si os gusta el contenido, como siempre, compartirlo, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Y continuamos con este magnífico opening de Champions. Paz, otra energía. Y Marnie. Bueno, energía reverse. Ya llevamos tres. Tienen casi todas un error de impresión. Esta lo tiene de arriba abajo. No se puede apreciar muy bien en la cámara, pero si os fijáis justo por aquí más o menos se ve una línea. Ahí está. ¿Lo veis? Que lleva como una raya. Mirad. Mirad qué tembleque. No me lo puedo creer, tío. De verdad, esto de abrir cartas a mí me está creando una inseguridad bestial del tembleque de la mano. Diréis, pero ¿tiemblas habitualmente? Jamás. Tengo un buen... A ver, no tengo el mejor pulso del mundo, pero cuando abro cartas, de verdad, me pongo muy nervioso. No lo sé por qué. O sea, me encantaría estar mucho más tranquilo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es como lo vivo. No lo puedo evitar. Tenemos un Absol, la Great Ball, Rotten Foam, Linone, Scraggy, Rolly Colly, Nikit, Ekan, Sharpido y Dreadnought como carta. V, segundo hit. Me gustan mucho estas Vs de esta colección, ¿eh? Típicas cartas que parece que quieren literalmente los Pokémon salir de la misma. Muy bonito. Dreadnought, bueno, primer hit. Prácticamente igualamos ya a la primera caja. Quedan muchos sobres. A ver, una VMAX es muy complicado porque solo hay tres, pero si conseguimos una Rainbow y no es, os lo digo de verdad, si conseguimos una Rainbow y no es el Charizard, me pondría un poquito triste, la verdad. La carta de oro también la quiero. Energía, Sonia, Vidril, tenemos a Milo, Poción, Pokeball, Carvanja, Ekans. Como carta reverse tenemos un Tingle, Grunt y Altaria como carta holográfica y rara. De este, pues creo que quinto sobre. Vamos con el sexto. Siguiente. Uy, qué rápido se ha abierto este. Me gusta. Venga, vamos a ver. Del tirón, da igual porque no me puedo spoilear ya que todas son holos. Cambiamos tres, tiramos energía a fuego. ¡Ah! Hubiera sido espectacular. Cabo, Tingle, Viddy, tenemos Linnon, Scraggy, un Rolly Colly, Nikit, Ekans, Sharpido y Altaria que se repite como carta holográfica. Solo quiero que venga la energía tipo fuego para invocar a ese Charizard. Así que vamos a intentarlo, volver a invocar. Tenemos un magnífico. Cambiamos tres. ¡Oh! Amigos, se viene. Venga, por favor. Sabes que te respeto mucho, Charizard. Venga, Lepard, tenemos Piers, Machop, Athena, Full Hell, Scraggy. Como carta reverse tenemos un Victini. Muy bonito. Y Lick and Rock. Lick and Rock como carta más rara. Este Victini, Reverse, también me encanta. Bueno, la verdad que la colección yo creo que, excepto los hits importantes que son, yo creo que las VMAX y las secretas, la de oro, yo creo que lo que es la colección la tenemos, con todo lo que voy a abrir. Tenemos otro Victini, Hyper Potion, Pokeball, Inkai. Tenemos un Zigzagón, Trubis, Full Hell, Atren como carta reverse. ¡Alcremier, VMAX! ¡Qué bonita es esta carta! Fijaros que es una tarta increíblemente enorme de cumpleaños y Alcremier, para todos aquellos perdidos, está justo donde el lazo de la tarta. Ahí arriba. ¡Wow! Muy bien. Bueno, tampoco hay muchas VMAX que me gusten, ¿eh? O sea, realmente solo son tres y esta es la que más me gustaba de todas. Así que, Alcremier, VMAX. Venga. ¡Qué pena que no haya una VMAX de Venusaur! De verdad, me encantaría. Bueno, vamos con el siguiente. Tenemos un Rockroof ya por mitad que lo podría haber tirado del tirón. Vale, tenemos una energía, Arbok, Rotten Bike, un Rockroof, Bulpix, que se va a repetir continuamente. Otra energía tipo agua y Obstaggon como carta holográfica. Lo de las energías es, creo que, completamente normal. O sea, son completamente cartas normales. Último sobre de la segunda caja. De momento, bueno, dos Vs, una VMAX para ser una colección antigua de las dolorosas. No está nada mal. A ver, yo creo que le podemos dar la vuelta y abrirlo del revés. Y así no me puedo spoilear absolutamente nada. Venga, vamos con el siguiente. Tenemos la energía tipo psíquico, Hiperpotion, Malamar, un Machou, Kakuna, Trubis, Atena, Incai, Carta Reverse, un Profesor Research y Scrafty. Scrafty que no lo teníamos como holo. Vale, pues hasta aquí la segunda caja. Mejor que la primera, la verdad, hay que decirlo. Las dos energías se... Bueno, a ver, la V sí que es verdad que la primera me ha gustado bastante más. Tenemos el Dreadnought, que no está mal. Tenemos la VMAX, que tampoco está nada mal. Y el Charizard V promocional. Vamos con los siguientes. Diez sobres, que los tenemos por aquí. Y vamos con la carta de Charizard promocional, que nos va a acompañar en todo el opening. Bueno, primer sobre. Venga, voy a intentar de verdad darle la vuelta. Aunque os dé los códigos al revés, así, por lo menos. Es que estoy tan acostumbrado a abrir los sobres de esta manera que se me hace muy complicado. Un Sharpido, tenemos un Carvanja, la Poción Rockroof, un Whiddle Swablu, Hyper Potion y Profesor Research como carta holográfica. ¿Qué? Ya estaba más que confirmado y lo teníamos muy claro de que en todas... Es que es muy curioso que tú abras cuatro sobres y literalmente te caiga un hit de carta V y luego también te vengan todas solos. Eso quiere decir, amigos, que es como Pokémon GO. Todas las cartas tienen un holográfico. O sea, todos los sobres, perdón. Vamos con ello. Nikit, Ekans. Muy bonita la carta de Ekans. Me gusta mucho. Carvanja, tenemos un Swablu, Bullpix, Beedrill y Centiskorch que también se repiten. Las cartas holográficas se van a empezar a repetir. Bueno, de momento, dos sobres y cero hit en esta tercera caja de Champions Path. ¡Qué duras son! ¡Qué duras son! Hace poco, además, vimos en el canal el vídeo de Volvinskies y volvemos a corroborarlo. O sea, fue un videazo, pero no deja de ser una colección muy dura donde los hits vienen muy poco contados. ¡Dreadnought VMAX! Hablando de hits, poco contados, aquí lo tenemos. Lo tenemos también en carta V. Lo que quiere decir, amigos, que ya se va cumpliendo. No me lo puedo creer. Solo me queda una carta VMAX para tener todas de la colección. Y diréis, ¿solo hay tres? A ver, me gustaría confirmarlo de alguna manera en este momento. Seguramente os pondré por aquí un sí o un no. Pero por lo que yo me he podido informar en poquito rato, creo que solo había tres. Venga, vamos con la siguiente. Oye, me gusta esta caja. De repente no me gustaba y ahora sí. Venga, la energía. Queríamos hacerle a lo épico. Energía. Y no, se viene Hop como carta Rivers. Y por haberlo intentado hacer a lo épico, nos quedamos con una energía tipo fuego encima de la mesa como la carta más valiosa. Un poco triste. Venga, vamos con ello. Siguiente carta. Siguiente sobre. Ahí vuestro código. Bueno, vamos con la energía. Amalamar, Sharpido, Arbok. Tenemos un Rockroot, Poción, Pokéball, Carvanja, Carta Rivers. Tenemos un Pokémon Center Lady y Machop. Nos lo había dado ya, Machop, como carta holo. Si de cada cinco sobres cae una. Rainbow. Bueno, Rainbow o VMAX. Yo me conf... Bueno, si cae cada cinco sobres una Rainbow. Hay que comprar estas cajas siempre. Venga, Pierre, Sonia, Sharpido, Scraggy, Purloin, Machop, Nikit, Travis, Bulpys, se repite y Scruffy. Scruffy como carta holográfica. Hecho de menos una energía. No me creo que en una caja no vaya a venir ninguna. En la primera hemos conseguido dos. En la segunda hemos conseguido dos. Y en la tercera, de momento, nada. Uy, lo que se ve por ahí, amigos. Lo que se ve por ahí. Rotón, Milo, tenemos Arbok. Una Pokéball, Machop, Athena. Full Hell. Como carta reverse tenemos un Scraggy. Perdón, como carta reverse tenemos Great Ball. Y... Es una V. El de Ghost tampoco lo teníamos. Carta V que nos llevamos. Otro hit más. No es de los Pokémon que más me gusta, pero bueno. Mientras sean hit, amigos, bienvenidos sean. Y seguimos sumando para la colección. Vale, quedan tres, ¿eh? De verdad, necesito una energía ya por el gusto. Ya necesito una energía por el gusto. ¿En qué momento se puede venir, de verdad, el Charizard? Si tuviera que elegir entre el Rainbow y el Shiny, por precio, todos sabemos que el Rainbow es el más caro. Pero personalmente me gusta mucho el Shiny. Carvanja, Swablu, tenemos un Wither, Zigzagón, Athena y Marni. Marni como carta holográfica. Se me hace muy raro que todas las cartas sean holos, de verdad. Quedan dos sobres, amigos, de esta tercera caja. Aquí viene un Trubis. Oye, ¿qué pasa si lo hago así? Venga, Trubis, Athena por cambiarlo un poco. Inkai, Wither, Sharpido como carta reverse. Y tenemos un Machamp como carta holográfica. El resto, vuestro codiguete que se viene a esta zonita de aquí. Bueno, pues a ver. Viendo las primeras cajas, yo creo que esta está un poquito empatada con la segunda por el mero hecho de que la segunda nos ha venido una VMAX. Pero claro, en la primera no ha venido VMAX. Me faltan las energías, la verdad. A ver, vamos a sacar la energía. ¡Toma! Posibilidades. SpoilerCard ha vuelto a hacerlo. Energía y nos queda la última carta, que puede ser el hit bueno. Venga, vamos con la energía. Liepar, Videpears. Kakuna, Trubis, una Atena, Inkai, Wither y Aterene. Aterene como carta. Bueno, a ver, me ha gustado. De verdad te lo digo. Me has gustado bastante que como último hit me hayas dado la energía que tanto quería. Esto yo creo que va a ser muy habitual de que lo veamos. Bueno, el Degos. Drigno como carta VMAX. Bastante bonito. Y luego el Charizard V. Full Art, carta promocional de estas cajas de entrenador. Vamos con la cuarta caja. De momento seguimos sufriendo ninguna Rainbow, ninguna secreta, ninguna de oro. Y obviamente esto en mi canal últimamente empieza a ser algo que ya es tradición. A ver, no hace mucho que sacamos una de oro. Bueno, no os pongáis tiquismiquis. No en todos los vídeos se puede sacar cosas. Vamos con cuatro. Sacamos la energía. ¡Ah! No hay reverse, hay que acordarse. ¡Pum! ¡Gardevoir, we! ¡Vamos! Gitardo, otra V que no tenemos. ¡Qué bueno que no se estén repitiendo! ¡Qué bueno que no se estén repitiendo! Primer sobre, Gardevoir. Me gusta. El resto de cartas, energía, las Pokeball y todos los Pokémon que hemos estado viendo repetidos en muchas ocasiones. Vamos con la siguiente. Venga, no me... Esta spoiler card desaparece, amigos, por un rato, ¿vale? Vamos con este. Tenemos la energía tipo eléctrico. Eléctrico, el Machop, tenemos un Machop, Rolicoli, Carvanja, Poción, Rock Roof, Carta, River, Sheeper, Potion y Aterene. Cada vez que me cae una hola, de verdad, es como que me sorprendo. Porque no me las espero, es muy curioso. Estoy tan acostumbrado a que en la última o viene hit o no viene nada, pero es que que sean todas hola es como que pelea en mi mente completamente. No estoy nada acostumbrado al full hola. Bueno, vamos con la siguiente. Venga, Hatren, Malamar, tenemos a Travis, Full Hell, Sidley, Pide. Sidley Pide. Bueno, al final me lo voy a aprender, ¿eh? La poción y Scrafty, otro Scrafty. Sidley Pide. De verdad, hay gente que me dice, es que pronuncias algunos nombres mal, pero ¿cómo queréis que los pronuncie bien? Si es que tienen 27 millones de letras y hay algunos que son 5 consonantes seguidas. Métele una por medio para que tenga lógica en el español. Cuidado, energía tipo fuego. Aquí la dejamos. Venga. Bueno, las pongo encima como el que no quiera la cosa. Milo, Arbo, Whittle, tenemos un Kakuna, Carvanja, una poción, otro, Bullpix, Sonia y el Degos. Vaya, se repite. Esta sí que nos la ha dado antes, ¿eh? El Degos, primer hit repetido. Bueno, no está mal, ¿eh? Para estar en la cuarta caja no está nada mal. ¡Eh, amigos! La primera vez que sacamos dos UBs en la misma caja. Lo que quiere decir que en esta se viene un gitardo. Y diréis, ¿por qué? Porque hay que mofarlo. De alguna manera hay que sacar de aquí algo de provecho. Tipo psíquico. Milo. Vamos con Victini. ¡Qué bonito! Whittle, Purloin, la Pokeball, Inkai, Zigzagón, Trubis y Zigarde como carta holográfica. La verdad que las solos no las estoy dejando disfrutar mucho, es verdad. Pero es que como van a venir en todas, no me gustaría pensar. Porque he quitado la vista muy rápido. Pero creo, solo creo que hay algo. ¡Ah! ¿Será? Quizás sea la Reverse. No. No es nada. Es que había visto algo negro. Mira que spoiler card si va a ir de camino, pero nada. Bueno, aquí tenemos el sobre completamente vacísimo. Vale, nos quedan cuatro todavía. De la cuarta caja. Mirad que el vídeo es un vídeo bastante completito y va a ser de los más cortos del canal. Tenemos aquí vuestro código, contamos las cuatro y vamos con ello. Energía. Arbok. Hop. Pears. Linón. Siglipide. Atena. Nikit. Tenemos como carta Reverse Vide. Easy Card como carta holográfica que se nos repite también en el sobre. Bueno, queremos menos holográficas y más hits. Dos subes en la misma, pero no os voy a mentir. Sigo esperando. ¡Qué complicadas son estas colecciones! ¡Qué duras son! Imaginaros cuando se lanzaban, todo el mundo abriéndolas. Claro, vosotros pensad la poca cantidad de hits que hay y resulta que aparte de que era una colección con un precio normal, el conseguir algo muy bueno era muy complicado. Por eso quizá pasó a ser una colección un poquito olvidada. Un poquito olvidada y que a lo largo de los años, pues los que son coleccionistas y quieren esas cartas, no te queda otra que comprar esta colección y tener suerte, que es muy complicado como estamos viendo. Energía. Energía tipo fuego. La dejamos apartada, que ya sabéis que a mí me encanta. Un Machop. Cizagon. Bullpix. Rockroof. Purloin. No te repitas. ¡Por favor! ¡Dread now! Lo tenemos en V. Lo tenemos en Vmax, pero no deja de ser un hit. Y tercera carta V de la caja. Es muy complicado conseguir estos hits en una sola caja. Tres Vs. Vamos con el último sobre. Bueno, me falta la energía, va. No me hagas otra vez la misma que antes. No me la hagas. Venga, abrimos este último sobre. Tenemos una Poké Ball, que obviamente la voy a quitar ya, aunque no la quiero ni repetir. Cambiamos las cuatro. Quitamos la energía. Energía. Reverse, que nos vamos a llevar y que obviamente guardaremos como... Bueno, solo me queda una carta buena. La última. Venga, energía. La Great Ball. Absol. Tenemos un Victini. Whiddle. Kakuna. Y detrás de esta ya se viene... Centiscorch. Centiscorch. Carta holográfica. Bueno, gracias por la energía en la última. La verdad es que te lo agradezco bastante. Un detalle por tu parte. ¿Ha venido alguna caja sin energía? Bueno, un montón de cartas solo. Fijaros bien, eh. Es que fijaros bien. Todas estas son las solos que nos ha ido dando. No sé cuántas solos habrá en la colección, pero creedme que estoy cerca de conseguirlas. Cien por cien. Bueno, guardamos las tres Vs. Not bad. Está el Degos, que se nos había repetido. Gardevoir. Y Dream Now. Y tenemos el Charizard, que por supuesto es la joya de esta caja. Por pena y desgracia. Pero no pasa nada porque en este canal venimos a disfrutar cada uno de los momentos. Lo que quiere decir que a pesar de que no se vengan hit, yo me lo disfruto y me lo gozo. Bueno, que no vengan hit los hits que realmente nos gustaría que vinieran. No me importa. A ver, no me importa. Es que sería muy hipócrita de verdad por mi parte decir que no me importa. Claro que me importa. Y obviamente quiero también los mejores hits de la colección. Y los más caros y los más bonitos. Pero dentro de las posibilidades, si nos da alguna de las cosas que hemos estado pidiendo, no nos vamos a quejar. Hemos conseguido el Venusaur en el primer sobre. Ya podría haber pedido el Charizard. Pero no, hemos pedido el Venusaur y se cumple, amigos, la profecía. Vamos con este sobrecito. Con ese tipo agua, Liepard, tenemos un Incai, Pokeball, Sidlipide, Zigzagón, Scraggy. Una energía tipo lucha y Centiskorch. Todavía no ha venido doble hit con energía y una carta V, una carta VMAX, Secreta, Rainbow o lo que sea. Quedan pocos sobres, amigos. Quedan pocos sobres. Colección dura donde las haya. No quiero empezar otra guerra con Champions Pad, no quiero. Ya tengo una guerra con Evolving Skies, no quiero empezar otra. Ir a una guerra a dos bandas no merece la pena. Vidre, tenemos Hatred, Milo, la poción, Rockroof, nuestro querido Widdell, Suablo, Kakun, Absol. Y detrás de Absol, carta V, Full Art, la primera de toda la colección. Graplock. No, me vais a decir que se pronuncia mal. Pues claro, ¿cómo pronuncias esto? Graplock. Aquí lo tenemos. No lo conocía, lo siento. Graplock. Primera carta V. Bueno, se podría haber venido aquí el Charizard, amigos. Literalmente. Bueno, la primera carta V no está nada malo. V, Full Art. O sea, cartas V ya nos ha dado, pero hablamos de Full Art. Vale, genial. Me encanta. Qué pena que no hayan metido aquí un Venusaur. De verdad. V, Full Art. Es que hubiera sido completamente increíble para mí. Vamos con ello. Energía tipo lucha. Victini. Atenas. Swablu. Scraggy. Carvanja. Tenemos Zigzagón. Lepard. Y Marni. Marni como carta holográfica. Y otra más que se suma a Centiscorch. Yo no sé cuántas hay ya. Esto es una locura. Uhhh. Uhhh. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno. Mira, vamos a hacerlo pues como siempre lo hemos hecho. Vuestro código, que esta vez lo doy al revés porque estoy nervioso. Que no se repita, por favor. Es que ya que estamos, es energía. Es que no hay un Charizard V. Sería espectacular. Pero ojalá. Sería inventárnoslo. Bueno, es que si me cae un Charizard Uber, soy rico. Incineroar. No lo tenemos. Carta V. Hit. De este camino de campeones no está nada mal. Me gusta. Incineroar es otro de los Pokémon que me gusta, pero exclusivamente por el color, la verdad. No es un Pokémon que me agrade mucho. Pero, ya sabéis que todo lo que tiene que ver con rojito-naranja, me puede, sinceramente. Cinco sobres para el final, amigos. Llevamos literalmente casi todo el Open inabierto. A nada de que se acabe. Seguimos buscando carta secreta o carta Rainbow. Cualquiera de ellas, de verdad, me haría especial ilusión. Bueno, Rainbow y secreta es lo mismo, pero me refiero a la de oro. Hyperpotion, Sharpido, Sidlipide, Purloin, Scraggy, Pokeball, tenemos a Niquid, Poción y a Terene. Bueno, confirmamos que la última caja posiblemente sea la mejor. Con esa V, Fular, Incineroar, la energía... Bueno, quizá... A ver, si nos cae otro hit de carta V, sí que confirmamos que es la mejor. Porque la anterior nos ha dado, es verdad, tres cartas V, que no ha estado nada mal. Que de verdad, para ser esta colección, no es fácil. Tenemos un Kakuna, Carvanja, Sonia y carta Reverse. Otro, Scrafty, que ya te tengo muy visto. No es que no te quiera, es que ya no me agrada tu presencia. Vamos con el siguiente sobre. Se va a repetir, se va a repetir. Eso me pasa por trampas. Por trampas, ¡pum! ¡Vamos! Bueno, dentro de la mano se repite la mejor carta que nos podía dar. Por favor, que sea el primer sobre que nos venga con doble hit, con esa energía Reverse. ¡Ah! Travis, lo que quiere decir, amigos, que el resto del sobre vacío... Bueno, se nos repite por lo menos la que queríamos en un principio. Ahora ya no tengo problemas. Está muy mal centrada. Izquierda, derecha. Y de arriba abajo. Está fatal centrada. Pero bueno. Fin y al cabo es una V normal. Esto mandarlo a gradear es un poco... Zookies, trookies, ¿no? Podríamos decir. Amigos, me pongo un poco triste con este opening sabiendo que... No por los hits, sino porque se va a acabar ya. Me hubiera gustado abrir más. ¡Qué complicada es la colección! ¡Qué dura! ¡Qué sufrida! Yo porque soy una persona súper positiva y aunque no me caiga nada en 5 sobres o en 10, nunca me vengo abajo. Mentalmente igual un poco, pero siempre soy bastante positivo en ese aspecto. Vamos con la última, Swablu. Y Machamp. Nos la había dado, Machamp en lo gráfico. Bueno, teniendo los que tengo, supongo que sí, ¿verdad? Vale, dejamos esto por aquí. Y ahora vamos con, amigos, el último sobre de este magnífico opening de Champions Pad. Que, por supuesto, hemos intentado conseguir las cartas que más buscábamos. Y, de momento, se ha quedado en el intento. Y, bueno, estando a un sobre, es bastante complicado. Zithagón, tenemos un Bulpix, Rockroof, Purloin, Linnon, Centiskorch, River, Salcremie, V. Nos la había dado en V, Max. No la teníamos en V normal. Así que, bueno, dentro de lo malo, despedimos con un hit que también me gusta. Está bien, no ha estado nada malo. Oye, esta última caja, la verdad es que, bueno, me ha faltado... No me ha faltado nada, realmente. ¿Qué me va a faltar? Genial. No ha habido queja, amigos. Bueno, vamos a juntar todo absolutamente. Tenemos... Oye, no ha estado mal, ¿eh? A ver, tenemos todo esto. Venusaur, Incineroar, Alcremie, el V, Fular, V, Fular de promoción, la energía. Estas tres subes que nos ha dado con la siguiente, otra energía. Las V, Max, que no han estado nada mal. Muy seguidas las V, Max, por cierto. Y la primera caja, que, bueno, yo creo que ha sido de las más flojas, la verdad, la primera. Lo cual ha ido encrechendo el vídeo. No me quejo. Pues nada, amigos. Hasta aquí el intento de conseguir alguna de las cartas más espectaculares de Champions Path, de Camino de Campeones. No siempre se va a conseguir lo que se quiere, pero lo que sí que siempre conseguimos es un ratito de disfrute. Así que, como siempre, te recuerdo que si te ha gustado este vídeo puedes dejar tu me gusta. Y aquí abajo, en la sección de comentarios, pues puedes escribir cualquier tipo de contenido que quieres que subamos de Pokémon. No es que necesitemos ideas porque tenemos un montón de vídeos preparados, pero siempre me gusta escuchar a la comunidad. Así que, dicho esto, si eres nuevo, suscríbete al canal y activa la campanita para que cuando subamos el nuevo vídeo no te lo pierdas. Y nos vemos, sobre todo, si tú quieres, en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.